Informar también a la población potosina que como se avecina en las vacaciones de invierno, se está trabajando ya en la emisión de los permisos de viaje en las diferentes defensorías, en zona Calvario, San Roque, aquí en la zona central, Satélite, también en el área de prevención y en la nueva terminal se está haciendo la emisión de los permisos de viaje correspondientes. Informar también que se puede realizar a través de forma digital, ¿no? En nuestra página web que es defensorías.potosí.bo en barra, ¿no? Entonces esto para dar mayor celeridad a lo que va a ser la autorización de viajes. Lo imprimen y directamente vienen por el sello y ya tendrían su permiso de viaje.